Libra, ¿cuál es vuestro pensamiento de poder en estos momentos? Con el cual podéis trabajar en él, o decirlo, o escucharlo, si lo necesitáis en cualquier momento. Y un poco también en las energías que estáis viviendo en estos momentos. Este es vuestro pensamiento de poder, Libra. Me encanta mi cuerpo. Genero paz en mi mente y mi cuerpo. Refleja esa paz a través de una salud perfecta. Bueno, pues es el pensamiento de poder con el que podéis trabajar, o escucharlo, o decirlo sobre todo. Me encanta mi cuerpo. Eso también es una manera de generar paz en vuestra mente. Y vuestro cuerpo, sobre todo, va a reflejar esa paz a través de una salud perfecta. Puesto que os sentiréis así. Digamos que con esta energía que estáis viviendo, y sobre todo con este pensamiento de poder, pues vais a generar esa paz también. Y esa salud perfecta, porque, como se suele decir, mente y cuerpo. Si vosotros o vosotras os sentís bien como estáis, pues todo eso lo transmitís también a vuestro cuerpo, a vuestra mente. Y eso, pues os crea esa paz que necesitáis. Gracias por este maravilloso pensamiento.